¡Suscríbete! Sigue observando el punto cero a ese ritmo, la realidad colapsará por completo y... Da igual, bueno, el caso es que hay que ponerse en marcha. ¿Sabes conducir el autobús de la calle, verdad? ¿Midiendo transporte? Ya. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos acabe con el punto cero! Si todo va bien, se abrirá un portal que lo enviará de vuelta por donde vino. ¡Anda, mira! Drones de ataque. ¡Qué monada! ¿Sabes? Estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de batalla. ¡Pruébalos! ¡¿Sabes? ¡Bruébalos! ¡Bruébalos! ¡Chopo! ¡Es horario! ¡Ez apreciado! ¡Pruébalos! ¡Übellez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Yo moveré tu extraño carro de combate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!